Finalizó el tercer encuentro de primeras damas y gestoras sociales del departamento de Bolívar, con una consigna clara para todas sus asistentes. Se debe ser gestora de la sociedad antes que el gobierno. Así lo manifestó su fonente principal, la primera dama del departamento, Ana Elvira Gómez de Gozaín. De primeras damas de gestoras sociales del departamento de Bolívar. El Bolívar ganador, desde su primer año de trabajo, ha convocado a las gestoras sociales de todos los municipios para que reunidas definamos cuál es el apoyo que queremos dar a los gobernantes, a nuestras parejas, en algunos casos son las madres, en algunos casos son las hijas, qué apoyo les queremos dar en la labor, en la gran responsabilidad que tiene un gobernante de un municipio y pues en mi caso propio del departamento de Bolívar. En el encuentro se tocan todos los temas importantes, los temas sociales, qué está haciendo cada municipio, qué ayuda necesita puntualmente de parte del departamento. El evento que buscaba generar un empalmente las estrategias ideadas desde la gobernación para todo el departamento, con las implementadas por los municipios, para generar una fuerza de apoyo mayor en todo Bolívar. Nosotros les contamos a ellas cuál es nuestra visión estratégica del desarrollo social, cuáles son los programas que estamos trabajando, cuál es nuestro norte y por supuesto nos ponemos de acuerdo en unos puntos básicos que son importantes y prioritarios en todo el departamento. El tema, por ejemplo, de violencia de género ha unido mucho a las gestoras sociales de los diferentes municipios. Todas son líderes hoy en día de este tema en sus poblaciones. Todas han convocado marchas, plantones, como lo hemos hecho nosotros en Cartagena. Al finalizar dos días de encuentros y capacitaciones, las primeras damas del departamento realizaron su propio plan de acción, en el que se fijaron metas para aprender acciones tendientes a trabajar en pro de la infancia, la adolescencia, el adulto mayor y la familia en todo el departamento de Bolívar.